Una iniciativa presentada en 2019 por el senador Eduardo Ramírez Aguilar dio pie a la creación del Premio al Mérito Literario que lleva el nombre de la escritora chiapaneca Rosario Castellanos, una mujer adelantada a su tiempo que dejó huella en el siglo XX. La primera persona de letras merecedora de tal distinción otorgada en la Cámara Alta fue la poeta, ensayista y traductora Elsa María Cruz y Anzaldúa. Dos mujeres son el centro de este evento. Una, la galardonada. Otra, la mujer en cuyo honor se ha instituido. Hoy el ser mujer se viste de gala. Me congratula tener la oportunidad de otorgar a nombre de cada una, de cada uno de las y los senadores la aprecia Rosario Castellanos. Previamente la Comisión de Cultura del Senado llevó a cabo una amplia convocatoria. Para el Senado de la República, la mejor forma de celebrar la obra de Rosario Castellanos es convocar en su nombre a otras personalidades de las letras y reconocer en tiempo y forma su trabajo. Y qué mejor manera de celebrar la literatura con la muy destacada maestra Elsa Cruz, quien fue elegida de manera unánime por el jurado de este premio. En su discurso de agradecimiento, la galardonada Elsa Cruz recordó su acercamiento a Rosario Castellanos. Agradezco profundamente la distinción que se otorga a mi trabajo con el premio al mérito literario Rosario Castellanos. Entre muchas razones, porque llevo el nombre de esta mujer admirable, a quien recuerdo con profundo afecto, pues fue mi maestra de literatura comparada en la Facultad de Filosofía y Letras. Y a ella pude mostrar mi primera brevísima colección de poemas, a la que dio su aprobación. Ante las y los legisladores, la filósofa y profesora homenajeada resaltó la urgencia de que existan políticas públicas para que las nuevas generaciones cuenten con educación artística, formal y de calidad, algo que a la larga beneficiará a nuestro país. Toda inversión en el arte y la cultura va a reedituar en la formación de mejores ciudadanos y personas. La obra de Elsa Cruz es una de las más significativas de la literatura contemporánea, una obra digna de conocerse y atesorarse.